¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Qué? Tú, que llegas aquí con una moneda que no ganaste, cuyo valor no respetas. ¿Quién eres? Nadie. ¡Maldita! Mentira, una sucia mentira. ¿Quién eres? Ya te lo dije, no soy... ¡Haz otra vez! ¿Quién eres? Vas a averiguarlo. ¿Qué estás haciendo? Solo jugábamos al juego de los rostros. Una joven no está lista. Claramente no. ¡Sí estoy lista! ¿Para qué? Para lo que quieras. Para ser un hombre sin rostro. Para ser nadie. ¿De quién es esa espada? Le pertenece a Arya Stark. La espada de Arya Stark, la ropa de Arya Stark, la plata robada de Arya Stark. Un hombre se cuestiona. ¿Cómo es que nadie está rodeada de las cosas de Arya Stark? ¿Qué es? Un hombre sabía. No. El hombre se cuestiona. Le por.. El hombre se llamó Vegetta de Núahí действия para una buena 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 buena. Después de la trillion. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!